La mañana de este domingo el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el segundo simulacro electoral en las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana en el norte de Quito. Este segundo simulacro se realizará en el siguiente porcentaje de procesamiento de actas de escrutinio. 100% para binomio presidencial, 70% asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, 70% para consultas populares de Yasuní, 50% para consultas populares del Chocó Andino, 35% de voto telemático para el exterior. En el simulacro se presentaron las cuatro fases del proceso electoral, la instalación de las juntas receptoras del voto, la votación, el escrutinio y embalaje, y por último el envío del material. Incluso se presentó un plan de contingencia en caso de haber un altercado en el orden público. Yo pediré que el presidente o el ejecutivo disponga a las Fuerzas Armadas de que la custodia de los recintos electorales que generalmente se hace 24 horas antes, por ejemplo sábado, se lo haga si es posible desde jueves o miércoles o viernes con mucho tiempo atrás para garantizar que están despejados, que están seguros de cualquier riesgo que se pueda presentar el día de las elecciones todos los recintos del Ecuador. Como en Pichincha, a la par en 23 delegaciones provinciales del país, llevó a cabo este simulacro. En Guayaquil se efectuó en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. En todo el país prácticamente estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad instalada respecto a los centros de escaneo. En cuanto al personal asignado para operar en los centros de escaneo. En cuanto a la práctica que debemos implementar con la policía civil, que va a ser la responsable de llevar los sobres con las actas que han sido llenadas desde las juntas receptoras de voto a los centros de escaneo. Desde el trabajo que se realiza en las delegaciones provinciales en cuanto a digitadores para ir verificando o respaldando la información que subió a la nube después del escaneo de las actas. Las autoridades agregaron que el objetivo es poner a prueba el plan de riesgos y contingencia en todas las 24 delegaciones del país para hacer los correctivos necesarios previo a elecciones.